¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que ya no lo hacía? ¡Muchas! Están aquí están en el barrio Pero tienen que dejar en los 10 a las 8 ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes? Lo último hasta antes de las 12 ¿Por qué está aquí? Por eso yo ya ahorita llevan a hacer a 10 de la mañana y ya Ah, ¿qué? ¿Está en todos lados del bote? Sí ¿Por qué tal el señor sabrá? Sí, todos los ponemos a las 11 que salió ¡Y por el otro lado! He's access with the weird level ... Oh! No! ¿Por qué vamos a realizar la cancha? ¿Todavía no? No, yo no le voy a hacer la cancha ¿Ah? En la cancha también No se paga un dólar. el aceite de vacina ¿es el aceite de vacina? ¿es el aceite de vacina? ¿es el aceite de vacina? ¿que es el aceite de vacina? es el aceite de vacina entonces, lo vamos a poner en el como si sepa que el que se lleva hasta el cinto ah, no quiero ir ahora a pasear o no? vamos a poner esta copa en mis ojos no, ahí voy a comprar vamos a la barra de las barras ya llegué a un poco a día no quiero encontrar el barra va a ser la barra va a ser la barra la barra la barra de las barras la barra de las barras con la barra de las barras no, no, no nos quedamos esperando ya, no, no este chino se esquina ah, no, no no, no, no no, no no, no 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 ya, no no oh no no claro ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Claro! Cuando yo agotaste todo y aquí me cambié de nuevo ¡Oh! Yo siento, yo quiero estar acá mañana ¿Verdad? 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 La postura se hace la sepada ¿Verdad? Sí, no sepulgen ¿Verdad? A mí a ver si me llama ¿Verdad? Oye, parecita rica ¿Verdad? Se pierda Se pierda Se pierda un poquito La pared La pared Se pierda El pared Se pierda La pared ¡Suscríbete al canal!